hola muy buenas hoy os traigo un unboxing de marx gaming mk4 es un teclado mecánico muy barato en comparación con otros productos me costó aproximadamente 40 euros tiene un diseño simple el switch es rojos y azules a lección del comprador también tiene 12 teclas multimedia que podemos utilizar como atajos la iluminación está disponible en seis colores pero también nos permite activar un flujo de colores rgb más gaming apuesta por un cable tensado largo y uno se ve chapado en oro las dimensiones del producto son de 439 x 134 x 41 milímetros y tiene un peso total de 930 gramos suscríbete dale like y comenta adiós